Sintoniza el día antes de las carreras, la programación Ambiente Hípico con El Yefrazo A través de nuestro canal en Youtube con noticias, entrevistas y orientación sobre las carreras en el Hipódromo Camarero No te lo pierdas, Ambiente Hípico con El Yefrazo Saludos a todos los hípicos y seguidores de nuestra programación Ambiente Hípico con El Yefrazo A través de nuestro canal El Yefrazo en Youtube Si aún no ha tenido la oportunidad de suscribirse a nuestro canal no pierda el tiempo Y suscríbase ahora mismo dándole a la campanita de notificaciones Para que esté al tanto de nuestras noticias, entrevistas y orientación para las carreras en el Hipódromo Camarero Hoy, sábado 9 de junio del 2018, donde se hizo historia, ejemplar invicto Logra la triple corona Justify con Mike Smith y Bob Buffer Logran de manera impresionante conquistar la triple corona norteamericana Nosotros muy contentos, no lo dimos de primer candidato, nos gustaba el ejemplar Dirac Olti Pero contentos por la victoria de este gran ejemplar Justify que pudimos presenciar en el Spring Next Days acá en Maryland De esta manera vamos a comenzar con nuestro análisis para las carreras de mañana Que contamos con 8 carreras, donde se estará también corriendo en el octavo evento El clásico Antonio R. Barceló, donde estará ejemplar exclusivo, Guanajivo y Estupendo Vamos rápido al primer evento donde va a ser la base de la dupleta y exacta Nuestro primer candidato en esa carrera lo va a ser el número 4, Hanson Franco La monta de Juan Carlos Díaz, va a ser la base de la exacta y dupleta de primera carrera Vamos rápido al segundo evento donde empieza la jugada del pool de 6, exacta, dupleta de segunda y tercera En este segundo evento, a distancia de 1400 metros Aquí me han importado a Yegua, 4 años y mayor no reclamable En este segundo evento, nuestro primer candidato lo va a ser la número 2, Flight on Angels La monta de Juan Carlos Díaz, esta, para mí va a mejorar muchísimo Juan Carlos le quita las gringolas especiales Creo que para mañana va a ser una carrera distinta Nuestro primer candidato, segundo candidato La número 3, Forever Wendy La monta de Nicky Figueroa Si la dejan franca, muy bien pudiera hacer todo el camino Y un tercer candidato, la número 5, Tis Lady La monta de Eric Ramírez Añado en el cuadro a las próximas 3 En orden de preferencia, la número 6, Ed Seckner La monta de Jorge Giovanni Robles La número 4, Oro Oro La monta de Edwin Castro Y la número 1, Malixa La monta de Sacha Ortigo La juego Toaz Abriendo el pool de 6 En este segundo evento La número 1, Malixa La número 2, Flight on Angels La número 3, Forever Wendy La número 4, Oro Oro La número 5, Tis Lady Y la número 6, Hits Swicken 1, 2, 3, 4, 5 y 6 En el segundo evento De esa manera pasamos al tercer evento A distancia de 1300 metros Aquí van nativos 4 años y mayores De reclamo de 14.000 En este tercer evento Empieza la jugada del primer pool de 4 Exacta, perfecta Dupleta de tercera a cuarta Y culmina La dupleta de segunda y tercera En este tercer evento Yo voy a jugar en línea Para la carrera de mañana El número 2, Licenciado Archilla La monta de Eric Ramírez Este ejemplar cuando viene de descanso Hace su mejor carrera Creo que va a estar cerca del paso Y una movida de este ejemplar Hay que contar con él Es nuestro primer candidato Segundo candidato El número 5, Tren Urbano La monta de Edwin El Tigre Castro Este ejemplar Va a este reclamo de 14.000 Espera una mejor carrera Para el día de mañana Y un tercer candidato Tenga mucho cuidado Con este ejemplar En su última Se le salieron los pies del estribo Espera una mejor carrera Para el día de mañana El número 1, Juan Miguel S La monta de José Hernández Juego en línea En este tercer evento El número 2, Licenciado Archilla De esa manera Pasamos al cuarto evento Este cuarto evento Empieza la jugada Del segundo pulle 4 Primer pulle 3 Exacta trifecta Dupleta de cuarta a quinta Y culmina dupleta De tercera a cuarta En este cuarto evento Distancia de 1.100 metros Van importadas Nativas por Trangas Lleguas Tres años Y mayores Maiden de reclamo De 4.000 Lady Carola Reclamable A 20.000 En este cuarto evento Voy a jugar Dos ejemplares Como primer candidato Va a ser la número 1 Always Honey La monta de Christian Navarro Aunque sale un poco Retrasada Y la posición De adentro La compromete Yo la voy a dar De primer candidato Es por una buena carrera Y un segundo candidato Va a ser el número 5 La número 5 Overstreet Con la monta de Luis Giraldo Que corrió muy bien En su última Creo que si mejora esa carrera O hace esa carrera similar Debe estar luchando La victoria Un tercer candidato La número 7 Cantaros Princess La monta de Juan Carlos Día juego Dos En este cuarto evento La número 1 Always Honey Con la número 5 Overstreet 1 y 5 En el cuarto evento De esa manera Pasamos al quinto evento Este quinto evento A la jugada exótica La dupleta tradicional De quinta a sexta Culmina la dupleta De cuarta a quinta En este quinto evento Distancia de millas Y un octavo Aquí van nativos Cuatro años y mayores De reclamo de cuatro mil En este quinto evento Mi primer candidato Y se va en línea Para mí la línea Más sólida Para la carrera de mañana El número 3 Caballo de Troya La monta de Luis Giraldo Si repite sus anteriores Fácilmente debería ganar Esta carrera Es nuestro primer candidato Y se va en línea Segundo candidato El número 6 El Misterioso La monta de David Rosario Un tercer candidato El número 8 Negri La monta de Nicky Figuero Ahí para completar La superfecta Lo va a hacer con el número 2 Jalda arriba Con la número 2 La monta de Benjamín López Juego en línea Para mí la línea Para las carreras de mañana El número 3 Caballo de Troya De esa manera Pasamos al sexto evento A distancia de mil cien metros Van importadas Llevo a cuatro años Y mayores De reclamo de cuatro mil Que culmina el primer Pule cuatro Primer Pule tres Tupleta tradicional De quinta a sexta Y jugada de quinera Trefecta a superfecta Y dupleta de sexta a séptima En este sexto evento Yo voy a jugar Dos ejemplares Como primer candidato Va a ser la número 6 Orchristi La monta de Juan Carlos Díaz Creo que la posición Le beneficia La distancia de igual manera Y Juan Carlos Díaz Nuevamente Nos da inicio Nos da inicio Que está muy bien Nosotros la vamos A jugar De primer candidato Segundo candidato Va a ser la número 8 El asterisco Acompañado La número 8 Golden Gaby Espero una mejor labor Para el día de mañana Y la monta de José Hernández De igual manera Tercer candidato Va a ser la número 4 Miss Seven La monta de Benjamín López Y un cuarto candidato Para completar La superfecta Lo va a ser la número 7 Valerie Stripe Juego dos En este sexto evento La número 6 Or Cristi Con la número 8 El asterisco Del defrazo Acompañado Golden Gaby 6 y 8 En el sexto evento De esa manera Pasamos al séptimo Y último evento Para las carreras De mañana En el Hipódromo Camarón Aunque El último evento Va a ser El clásico Antonio R. Barceló Pero para tipo de jugada Será este séptimo evento Y de igual manera Para el pool De seis Séptimo evento Voy a jugar En este séptimo evento Dos ejemplares Como primer candidato En este séptimo evento Va a ser la número 8 Majestic Brooke La posición de afuera Le beneficia Buena velocita Erick Ramírez La conoce Nosotros La tenemos De primer candidato Segundo candidato Vamos a jugar La número 2 Elisa D La monta de Edwin Castro La sigue insistiendo La conoce muy bien Nosotros la vamos a dar De segundo candidato Tercer candidato La número 6 Dar de Xire La monta de Nicky Figueroa Y para completar La superfecta El número 7 Distinto Bird Que si la dejan franca Con Jovan Figueroa Pudiera ser todo el camino Juego 2 En este séptimo evento La número 2 Elisa Deco La número 8 Majestic Brooke 2 y 8 En el séptimo evento De esa manera Vamos a repetir Lo que estamos jugando Nuestro cuadro Para el día de mañana Que tiene un costo De 12 dólares 30 centavos Que le lleva una cortesía A usted De la agencia Hípica 690 Y la Oye Sport Bar Está localizada En la carretera 1712 En el barrio Sertenejas En Sidra Y con nuestro amigo El gran Gilberto Meléndez El gran Hípico Rap Egui López Y usted puede disfrutar Allí En la agencia Hípica 690 También una cortesía De Octigraf Roto Los seis impresos Localizados En la avenida Bayroa En Caguas Con nuestro amigo El gran Eduardo Morales Llámenos ahora mismo Al 787-938-6343 Y YOKITAC.com La tienda Más completa En artículos De Hipismo YOKITAC.com De esta manera Repetimos nuestro cuadro Segundo evento Jugamos todas Del 1 al 6 En el segundo evento Tercer evento El 2 en línea Licenciado El Chilla En línea Cuarto evento Jugamos la número 1 Always Honey Con la número 5 Overstreet 1 y 5 En el cuarto evento Quinto evento Jugamos el 13 en línea La línea más grande Para el día de mañana Caballo de Troya Sexto evento Jugamos al número 6 Overcritic Con la número 8 Golden Guard Que es el asterisco Acompañado 6 y 8 En el sexto evento Y en el sexto evento Jugamos la número 2 Elisa D Con la número 8 Majestri Brook La orejita sonó El timbre Que usted puede ponerle En su cuadro Nosotros no la tenemos En nuestro cuadro Se encuentra En el quinto evento Y lo es El número 6 El misterioso La monta De David Rosario De esta manera Culminamos nuestra programación Dándole las gracias A todos ustedes Que tengan como siempre Una excelente noche Mucho éxito Para el examen De mañana